Derrumbe mortal. Dos mujeres murieron extramadrugada al desplomarse un entrepiso en un boliche del barrio porteño de Palermo. Además hay cerca de 20 heridos. Todas las víctimas son jóvenes de menos de 30 años. Privados de la asignación. Los gobiernos de varias provincias, incluido el de Córdoba, le piden a la nación que mantenga las asignaciones de alumnos de escuelas privadas. El ministro Walter Graovac dijo que la medida del ANSES es injusta. Se expande la red. El gobernador Schiaretti prometió que el año que viene el servicio de agua cubrirá toda la ciudad de Córdoba. La extensión de la red alcanzará 11 nuevas conexiones. Por otro lado, las autoridades aseguran que las reservas de agua en los diques son mayores que el año pasado. Aval al proyecto de la CGT, Néstor Kirchner apoyó la iniciativa de la central gremial de Moyano, que prevé repartir las ganancias de las empresas entre los empleados. El anteproyecto prevé que se distribuya el 10% de las utilidades. La pena por el blindado. La fiscal pidió 16 años de prisión para el hermano y el cuñado de Tevez, acusados por el asalto a un camión de caudales en Córdoba. Hoy se conocería la sentencia. Van por todo. Las Leonas le ganaron 2 a 1 a Alemania y clasificaron a la final del Mundial en Rosario. Luciana Aymar y Rosario Lucchetti marcaron los goles del equipo argentino. Mañana buscarán el título ante Holanda, que venció a Inglaterra por penales. Paliza y premio Consuelo. Argentina cayó con Lituania 104-85 y quedó fuera de la lucha por el título en el Mundial de Básquet de Turquía. Ahora la selección buscará el quinto puesto ante Rusia y si gana, ante el vencedor de España, Eslovenia. Las semifinales serán Serbia-Turquía y Estados Unidos-Lituania. Para, la selección buscará el título verde y mientras logrará el título. Gracias por ver el video.